La situación que enfrentan los profesionales de la comunicación en Bolivia para cubrir lo que sucede en el país tras las elecciones del pasado 20 de octubre, cada vez es más difícil, explicó en conversación con la Voz de América, Natalie Sadwick, coordinadora para Centro y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. La prensa ya se encontraba en una posición bastante debilitada y en este momento están enfrentando ahora no solamente la censura y la presión más útil del gobierno, sino unas amenazas físicas también. La Asociación Nacional de Prensa de Bolivia reportó agresiones contra 13 periodistas en Cochabamba durante la jornada de este jueves 7 de noviembre, así como ataques contra ocho comunicadores más en Santa Cruz a principios de esta misma semana. La Asociación Nacional de Diarios Bolivianos ha emitido dos mensajes hasta la fecha con el propósito de solicitar a quienes hacen expresión pública de protesta puedan respetar el trabajo de los periodistas de reporte. Afirmó en conversación vía Skype desde Bolivia a Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de ese país, quien también denunció problemas de autocensura registrados desde antes de las elecciones. Periodistas han preferido eludir el tratamiento de algunos temas que para el gobierno son delicados. Como lo es, según Chávez, la deuda externa. Entre tanto, dijo en este un país donde cada vez hay menos medios privados. La gente tiene miedo que van a perder su trabajo, que lo van a despedir por informar sobre algún tema sensible. Entonces es como un paso a crear una estructura de silencio que no le permite salir la información, que no le permite que la gente sea informada y que efectivamente deja el espacio al gobierno, a cualquier autoridad que está presente en ese lugar a controlar la información. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.